Hola que tal amigos y amigos de Nuevo Cine Uruguayo canal en Youtube Soy Fernando Moreno y les comento que desde principios del año pasado se está trabajando en la posibilidad de realizar el Hombre Lobo una serie para Youtube precisamente para emitir en este canal y bueno paso a paso fue suspendido por un montón de otros proyectos de Nuevo Cine Uruguayo independientes avanzando que marcaron una cierta prioridad pero ahora quiero contarles que estoy trabajando en esta serie el Hombre Lobo, ya ven en la fotografía y bueno la realidad es que se está trabajando activamente en eso va a ser una serie de tal vez unas 10 semanas aproximadamente y lo tengo planeado para emitirlo este año 2016 no sé todavía la fecha, estoy seguro que no será en septiembre posiblemente estará por finales de octubre o comienzos de noviembre si es así, si es comienzo de noviembre ocupará noviembre, diciembre y parte de enero 2017 sin olvidar que habrá otra serie empuja pero terminará antes entre la espada y la pared eso es una realidad así que el Hombre Lobo está allí en la mira y ya estoy trabajando en eso un proyecto que bueno que a veces uno lo quiere hacer en un tiempo pero hay otras prioridades pero para nada me olvidé de eso ¿de acuerdo? esperando hacer con los elementos que se tienen un buen producto con una linda historia que atrape y que bueno que tenga también sus seguidores les dejo por acá son las 8 de la mañana 55 minutos de este día miércoles y ya llegamos al décimo día de agosto es como se dice siempre ahora sí el año se va volando y nosotros acá tenemos muchísimos proyectos para llevarles siempre lo mejor de nosotros dentro de nuestras posibilidades que lo pasen muy bien y lo mejor del mundo por siempre para todos ustedes hasta pronto entonces Gracias.